Hola a todos, bienvenidos de nuevo otra vez a la sala esta de reuniones que hemos creado de manera virtual entre amigos del culturismo, amigos que nos conocemos de este deporte y en el que intentamos, bueno, pues pasar un rato hablando de él, del fisiculturismo en general, de su historia y de su devenir. Y hoy, bueno, hoy hay un tema que nos han tratado varias veces por privado, por comentario simplemente, y que nosotros lo hemos nombrado aquí, hemos hablado muchísimo de profesionales, hemos hablado mucho de los pros de nuestro deporte, de la división profesional, de lo que antes eran los pros, de los referentes de nuestro deporte solían ser personas profesionales o que habían alcanzado ese estatus, un estatus que si hace falta explicamos cómo se está consiguiendo ahora mismo o cómo se conseguía antes, que supongo que también es parte del debate, pero sí, a raíz de ahí yo hace unos meses publiqué un vídeo en YouTube que a la gente en general les ha gustado, no he contado ningún secreto, que no se sepa, pero se ha intentado de algún modo poner en antecedentes ese afán que tiene ahora mismo o que últimamente se ha generado en el practicante del culturismo, a que ser pro es fácil, fácil y útil. Entonces un poco para, yo hablaba, en el vídeo hablaba de muchísimos aspectos, pues de lo importante que es que cuando uno pasa pro tiene que entender que se pasa a un nivel con los mejores del mundo, que no es, vienes acostumbrado de ganar tu medallita de oro en tu categoría y que la cosa se va a complicar. Entonces todo esto un poco para orientarlo entre todos, ¿no? Esto me es indiferente quien quiera empezar a hablar de esto, pero bueno, por suerte tenemos a varios jueces, incluso profesionales aquí, y pueden contar, o podemos contar, o podemos si quieren empezar a hablar de que antes hablar de profesionales era un poco lo que había en España. No sé si Carlos, por ejemplo, podría empezar a contarnos los primeros que él recibió. Por edad, por edad. Los primeros, no, pero también un poco porque a lo mejor nos puedes acercar a los primeros profesionales que tuvimos en nuestro país. El profesional aquí en España en los años, vamos a hablar de los años 80, 70 y 80, pues teníamos los que teníamos. Teníamos en principio profesionales era Salvador Ruiz, que había sido campeón del mundo y había sido una trayectoria muy potente internacionalmente. Posteriormente salió Paco Bautista, que fueron quizá los dos exponentes más fuertes que tuvimos en profesionales en aquella época. Vosotros me diréis, los que estáis aquí, si recordáis alguno más que pudiera destacar en aquel momento, aparte de ellos dos. Antes de ser profesional, Paco, se les dio la oportunidad de competir en varios Grand Prix. A Mesonero, a Lizcano, a Alfonso Gómez. Alfonso Gómez, al ser campeón de Europa se hizo profesional, por ser campeón de Europa. Mesonero y Eusebio Esteban no llegaron a ser campeones de Europa siquiera, pero también se les dio la opción. ¿Pero Mesonero fue profesional? No, José. No, no, Mesonero no fue profesional. Lo que pasa es que fue invitado. Ah, ok. A eso me refiero. Compitió con ellos. Fueron invitados a un campeonato que hizo Rafael, un Grand Prix que hizo en Madrid. Y invitó a Jesús Lizcano, a Paco Mesonero y a Eusebio. ¿Era profesionales? Alfonso sí lo era. Alfonso sí. Alfonso sí. Alfonso, además, por ahí tenemos un documento, que es lástima que no usted quiera para que lo veamos, de su carnet profesional. Alfonso sí era. Alfonso, Paco, Salvador. Pero Paco fue muchos años después, ¿eh? Sí, pero me estén haciendo los primeros profesionales que tuvimos. Esos fueron los primeros que tuvimos. Sí, sí, sí. En los años 80-90 solo teníamos. Salvador Ruiz, Alfonso Gómez, Eusebio Esteban, en los noventa y tantos, sí. Lo hicisteis profesional por currículum, porque fue su campeón de Europa. Pero en líneas generales, en aquella época, para ser profesional, tenías que haber ganado un continental, como mínimo. O sea, llegar a coger el estatus profesional era muy, muy difícil, porque la condición primera era ser campeón del mundo. Esto se mantuvo hasta 2018, porque... Eso se mantuvo... Bueno, 2017, que fue mi año, porque todavía se exigía... Tenías que ser campeón continental, o europeo, o del mundo. O sea, campeón del mundo, europeo... Era una condición. Estamos hablando de que se exigía absoluto, ¿vale? Sí, sí, claro. La que yo me aproveché, en la que ya estábamos hablando de continental en tu peso, más X... Y luego ya se abrieron otros parámetros que te servían para complementar y entrar y, bueno, eso al principio. Pero al principio era muy, muy difícil y muy complicado. Entonces sí que verdaderamente era un sueño. También era profesional el campeón absoluto norteamericano, el campeón absoluto británico. Que hubo un año que Dorian Yates ganó el británico en su categoría, pero no se pudo hacer pro porque perdió en el absoluto, con un tipo pequeñito. Y creo que el campeón también absoluto en Australia, por algún acuerdo que tenía allí. Con Australia no. ¿A quién le presente eso? Australia no, creo que era solamente... Australia también hubo eso. Inglaterra que se le daba el mismo gasto que se le daba a Estados Unidos. Pero Australia no, Australia no, que yo sepa, me parece que no. Micho, lo que quiero decir, Micho, es que Australia es el que ganaba normalmente el campeonato de Oceanía, que como era el continental... Era continental. Ok, ok, claro, sí, eso es. Claro, lo que sí ha variado y de eso no hay duda es que antes eran pocos, eran de un nivel muy, muy alto. Y para llegar ahí tú tenías que encontrar algún tipo de rentabilidad, es decir, se veía más la idea de los pros son personas que viven bien. Al menos era la idea que nos llegaba a todos en aquella época. Cosa que realmente tampoco era antes así, pero bueno, siempre han sido uno o dos los que han vivido bien. Pero era un objetivo en ese aspecto, ¿no? Yo el vídeo lo enfocaba mucho a que uno de los, digamos, beneficios que tiene el ser profesional o el único que yo he encontrado realmente es el privilegio de ser pro. Es decir, el privilegio de competir con los mejores. O sea, es decir, no el estatus, no el poner la etiqueta, sino el... No, 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 el tener acceso a esa competición. Exacto, el que yo puedo participar ahí, yo puedo medirme a los mejores del mundo en mi modalidad. Entonces, digamos que eso era algo que a lo mejor antes era más destinado a los pocos que realmente ya eran los mejores del mundo. Es decir, no tenías esa duda. Por eso muchos yo creo que incluso rechazaban el carnet profesional. Aparte de la idea de que antes para ser profesional había que ir a Estados Unidos y así. Y pienso también que cuando... ¿Quién? Cuando pienso también... Se lo puede preguntar a uno que lo hizo. Arturo. Espera un momentito, creo que estamos. Hemos hablado porque faltan dos juntistas más. Que sí que han sido también profesionales españoles. Uno es Alfonso de Río y otro es Irving Samuel. Sí, pero eso ya son los dos. Sí, pero un poquito más tarde. Años posteriores a Paco Bautista. Ya, no, no, pero son los dos mil ya. Son los dos mil, ¿eh? No son noventas. Son dos mil. ¿Eh? Marcos también. Marcos, Chacón también después. Pero son dos mil. No son noventas. A partir de los dos mil. No, de más abajo solamente está Salvador, lo que... Salvador, Luis Alfonso Gómez y Ezeb Esteban. Nada más. Sí, Paco. Yo creo que el carnet profesional... Paco es dos mil tres o dos mil. Sí, sí. Paco... ¿Eh? Dos mil cuatro. Porque él gana el dos mil dos el campeonato del mundo en Eslováquia. Él gana el Mundial Absoluto en el 99. El 99. ¿Era el absoluto del Mundial? ¿El fue el 99? Bueno, el 99. El Europeo también. Gana el Europeo y el Mundial. O sea, gana el absoluto a Federov. Cuando Federov el Ruso... En el Europeo. 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 Gana el absoluto. Exacto. Gana el absoluto. Y después el segundo, Orbas. El eslovaco, eslovaco, sí. Sí, Orbas, sí, sí. Pero qué bueno, que no llega a ser profesional. Hasta el 2002. Sí. Bueno. Bueno, lo que yo me refiero es una cosa. Ahora. El profesional ahora y entonces son muy pocos dentro de los profesionales los que realmente se ganan la vida como profesionales. Pensa que un profesional, en el momento que entra en cara profesional y tú lo sabes, Marcos, te corres tú con todos los gastos. Todos. Y a partir de ahí, el moverte en el mundo profesional, competir aquí, allí, en el otro lado, no sé que vayas invitado, estás pagando. Entonces, es un mundo difícil. O sea, es un mundo que realmente el que quiere serlo tiene que tener posibilidades para poder recuperar algo. Porque si una persona va por menos hobby, tiene que tener un buen bolsillo y estar preparado, desde luego. Exacto. Si económicamente anda bien y es su capricho poder, entonces lo veo bien. Si no, de otra manera, le va a costar mucho dinero. Y si tienes buenos sponsors que te patrocinan y lo tienes todo, oye, perfecto. Pero acordaros que en esa época nos parecía que esa gente ganaba mucho dinero. Nos parecía gente súper importante. Y realmente estaban todos... Era una situación bastante miserable, quiero decir, ¿no? Es decir, ponías dinero. Vaya profesionalidad que es poner dinero para competir. Es todo lo contrario, más bien, ¿no? Yo, totalmente. Es que el paso a profesional puede ser un punto siempre bien de final de carrera. Por desgracia, es así. Mucha gente, en el momento en el que se vio con la posibilidad de dar ese paso, fue justo el momento en el que decide, pues, hasta aquí llegué y no voy a seguir intentándolo. O el que no, el que intenta... O sea, el que intenta llegar más allá. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el que mejor puede opinar aquí es Arturo. O sea, Arturo llegó a lo máximo del amateur y decidiste que hasta ahí. Sí, la verdad es que un poco estamos hablando, un poco enlazando con el tema, yo creo, que hablábamos otro día de las redes sociales. Hoy en día el tema del carnet profesional se enlaza mucho con el tema de como una forma de enlazarlo con las redes o poder ponerlo en las redes o poder sacar un rendimiento que no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo. Entonces, si lo ves por ahí y vas a tener la opción del carnet profesional y poder enlazarlo de esa manera, poder enlazar una rentabilidad económica por si lo pones en el Facebook y tienes más likes o algo así, yo creo que hay mucha gente que está tirando por ahí. Como opción que había antes o como se veía antes, como yo lo entendía, que era una opción para competir en el mundo profesional, realmente, claro, era muy limitante porque realmente quién tenía opción de coger el carnet profesional y subirse al lado de Jay Cooler, Coleman, Fresh Wheeler, Scornier, aunque te lo dieran y aunque te pagaran, vamos, si me descuido, porque si no pintarías deportivamente no pintarías nada. Si lo ves desde un punto de vista deportivo era realmente… De hecho, lo que hablábamos antes, aquí en España el ejemplo más claro es Sirio Samuel, fue realmente un físico que lo veías, que encajaba con el físico de los profesionales y llegó allí y se metió en su primera Olimpia en un séptimo lugar, cuando no había división de talla, a talla única, en un séptimo puesto. Entonces, realmente, la opción del carnet profesional es como si te daban la opción de ir a competir al mundial y vas a subir por una escalera y bajar por otra. No sé, si no vas a pintar nada, yo nunca lo entendí como una opción, a no ser que alguien saque una rentabilidad. Yo nunca la vi, nunca la vi a quien pueda sacar. Hoy en día sí que hay gente que está rentabilizando, por ser profesional, pues a lo mejor tener más seguidores o que crea más prestigio. Pero antes era lo que decía Kako, prácticamente enterrar tu carrera, el coger el carnet profesional, enterraras tu carrera, porque volver de nuevo a mater era una vuelta atrás que, quitado el caso de Atula Kulutu, que volvió a convertir en mundiales y ganar mundiales y tal, lo demás era un fin de carrera. Entonces, realmente era algo que, aún pudiendo, muchísima gente, Mabruk, campeones del mundo, que había que podían, y gente que no, que nunca daba el paso porque sabían que pones al lado de los profesionales deportivamente, se acababa la carrera. Sí, y sin embargo, en sus países, a los egipcios y a los turcos, creo que les daban dinero por ser amateurs. Les daban dinero, tanto en Egipto como en Turquía, recibían dinero o recibían propiedades por ser amateurs. Entonces, esta gente valoró que les interesaba más ser amateurs que no, profesionales no estaban dándole nada y les costaba el dinero para no hacer nada. Y me imagino que en Irán también, ¿no? Este culturista, el Tabrici, ¿no, José? Alí Tabrici, que ganó tres o cuatro mundiales también. Eso sabe más, José María, que le gusta visitar ese país. Sí, estoy enamorado de las costumbres persas. Persas, sí, ya. Pero a mí me gustaría... Con esta cara que tiene, normal. He levantado la mano, no sé si me habéis visto. Sí, claro. Me gustaría poner un poquito en situación porque damos por sentado que todo el mundo que nos está escuchando sabe de lo que está hablando. Probablemente no. Si nosotros hacemos una comparación con cualquier otro deporte, cuando alguien pasa a un estatus que se llama profesional, pues ocurre lo que bien ha dicho antes Mincho, que se supone que recibe un dinero. Nosotros si atendemos a lo que ocurre en nuestro deporte, pues nos daremos la bonita sorpresa desde que el principio de los tiempos, pues... Desde el principio de los tiempos, tanto como aquí, como el primer viste de Olimpia ganó mil dólares en el año 65, entonces nos daremos cuenta que si somamos las posibilidades que tiene para alguien subsistir a partir de lo que se gana en premios y metálicos, pues atendiendo lo que ha ocurrido en los últimos años, pues podemos ver que en el mundo profesional del culturismo, que haya tres, cuatro que puedan ganar bastante dinero como para poder permitirse el hecho de seguir siendo únicamente competidores, pero que indudablemente eso, que solo afectan tres o cuatro, no es lo que incita a todo el mundo a coger el carnet profesional, sino que el carnet profesional tenía y tiene una serie de derivadas o de ramificaciones, de oportunidades que se te ponen delante, pues que yo me acuerdo perfectamente que en los años 80 y 90 era muy, de hecho comentamos este hecho hace no demasiado, no me acuerdo en qué capítulo, que había un profesional que hacía su gira haciendo como invitados personas especiales en los campeonatos de relevancia menor, regionales, y aquí en España hemos hablado de algunos que hacían gira, pero esto pasaba en todos los países, y ese bastante como para que si te hacías en, no sé, cinco o seis fines de semana, te hacías pues siete o ocho eventos, pues recogías unos diez mil dólares o diez mil euros, como buenamente se fuera a pagar, y esto ya te permitía, porque durante una serie de temporadas, pues seguir, salir adelante. Ese nuevo estatus también te daba la oportunidad de poder tener a un sponsor de verdad. Cuando me refiero a de verdad, me refiero a un sponsor que te pagaba lo suficiente como para que tú te podías llamar profesional, porque lo que ocurre hoy en día es que son transacciones, acuerdos económicos, digamos, acuerdos contratos que se hacen, diciendo que tú eres un pro y que te hago un contrato, pero en el contrato lo que tienes que hacer es venderle a los demás, al que te has contratado, por lo que ahí poco reconocimiento como caleta tienes, simplemente es eso. También se daba, por supuesto, el tener la posibilidad de tener preparado como preparador a este tipo, con lo que su caché subía, y eso ocurre hasta hoy en día. De tal manera que hay mucha gente que se toma esto de ser profesional simplemente como una meta, no como un champolín. Es decir, yo tengo un gimnasio, yo regento mi gimnasio, porque tengo mi tienda, yo quiero ser profesional para poner en mi tienda o mi gimnasio, que soy tal furanicto, que soy profesional. Y entonces, pues, mi caché sube. Y es simplemente eso. Bueno, claro. Ahora ya eso no funciona así. Ahora mismo el tener ese caché o no, ya digamos que de algún modo se ha conseguido o ha ocurrido en los últimos años que se ha bajado muchísimo el valor o el, donde teníamos el listón de la palabra o del estatus profesional. Ahora, antes a lo mejor, pues a la hora de elegir eso, a elegir posadores, a la hora de dar un seminario, dar una charla, pues tener un profesional le daba caché. Ahora es exactamente igual. Como si dices una piedra y aparecen 10. Bueno, de esta forma, los profesionales, como todo, hay un, por decir de una manera, hay un ranking. No es un ranking profesional, sino un ranking. Siga viendo quién tiene ese caché. Siga viendo quién tiene ese caché. No es el mismo caché que tiene el top 1 que el número 35. Siga viendo. Siga interesando porque el número 35, como ha dicho José María, era un caché para tu negocio. O sea, el número 35, en fin, en este, poner en su tarjeta, no pondrá ya amateur, sino puntualista profesional. Es decir, es una manera de decir, yo estoy, he llegado a ese estatus. Bueno. Y una cosa básica, José, es que está la ley de oferta y demanda. Si tenemos dos profesionales en toda España, tener la opción de tener a uno dándote un seminario, obviamente te da mucho caché. Pero si ya, obviamente, ya a día de hoy tenemos 20 o tenemos 30, obviamente sube la oferta, por lo tanto baja la demanda. Es lógico. Si eso es normal, yo no creo que realmente a día de hoy tengan menos caché. No lo veo así. Simplemente se ha ampliado la posibilidad de tener ese carnet, se ha abierto una liga nueva, hay un mayor número de personas, y eso es lo que hace que el resto lo veamos como que el caché ha bajado. No tiene por qué ser así. En cualquier deporte profesional, mismo fútbol, no es lo mismo jugar en el Real Madrid que en el último equipo que esté en la cola de la liga. Y aquí hay que entender que nosotros adquirimos un nivel de pro. Nadie nos contrata, nadie nos ficha. Yo creo que se ha devaluado, quiero meter el dedo en la llaga, yo creo que se ha devaluado el caché general, o sea, el estatus profesional se ha devaluado. ¿Cuántos profesionales hay en Madrid? Hay muchos. No me pidas que te los diga, no lo sé. Soy juez en Madrid, es decir, yo lo que creo, y no quiero ofender a nadie, por favor, se hacen profesionales, está claro que los mejores de entre nosotros, está claro, pero creo que hay demasiados, o sea, se ha facilitado demasiado, y entre todos ellos han perdido la esencia de lo que era un pro, que era alguien especial, que seguramente nunca se ganó la vida, nunca se ganaron la vida, los profesionales, no tienes más que meterte en la biografía de cualquiera de ellos, se dedicaban a otras cosas, ¿verdad? Y, sin embargo, ahora al haber tantos que ponen IFBB Pro después de su nombre, hay demasiados y la mayoría de la gente no lo entiende como algo especial, bajo mi punto de vista. Otra cosa es que esa persona que ponga IFBB Pro, esa persona sea especial. No sé si me entendéis, es decir, no te hace especial ser IFBB Pro, pero sí hay personas que lo son, que sí son especiales, aún sin ser, y que lo serían sin serlo. ¿Cuántos profesionales se hacen en Estados Unidos? Seguramente muchos, ¿no? Muchísimos. ¿Y cuántos conocemos nosotros? Claro. Los que están en el top. Los que están en el top, simplemente. Yo creo que esto, lo que pasa es que en España nunca tuvimos esa opción de tener tanta posibilidad de acceder a profesionales. Ahora sí que la tenemos. De todas formas, perdonad que os interrumpa, os voy a decir una cosa. También había antes muchos profesionales, lo que pasa es que no los conocíamos. La prueba tiene que antes había más de 4.000 licencias de profesionales en el mundo. Fíjate. Nadie sabía quiénes eran. O sea, vengo a decirte que también las había. Lo que pasa es que siempre escucharemos como profesionales a los... O sea, profesionales, profesionales... ¿Eh? A lo mejor los top 10, los top 15, que serán los que verdaderamente son los que más te suenen. Pero la lista antes también era muy larga, ¿eh? Era muy larga, pero muy larga. Lo que pasa es que... Hombre, no en España. En España no, en España. Pero en España... O sea, no es... Menos, 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 menos. 35. Cuatro, siete. Cuatro, cuatro millones somos. Pues vengo a decirte que lo que somos no es lo mismo para comparar. Además, Estados Unidos es muy grande y la mejora tienes que es el caso, por ejemplo, como decir, coño, es que Sudamérica, Sudamérica tiene muchos países. O sea, no puedes comparar Bolivia con Estados Unidos. Yo la verdad es que bajo mi punto de vista cara a juzgar y a estar detrás veo que a esos atletas que en un momento dado han sido lo mejor y por eso se les ofrece ese carnet. Porque Caco creo que él lo explica en su vídeo, en una de las ocasiones al final del vídeo, que dice que él lo que se arrepiente es que en un momento dado, si no recuerdo mal, Caco, te aconsejó el seleccionador ir al campeonato del mundo y que, bueno, decidiste escoger el carnet, el carnet pro. A mí me da muchas veces pena ver que tenemos unos buenísimos atletas que deciden, por sus circunstancias o por su vida que quieren tener a nivel de negocio, de tener el carnet pro, como hablamos, cada uno utiliza su trampolín dependiendo, que no se dan cuenta que su vida a nivel amateur podría ser bestial. O sea, podríamos tener posiblemente atletas que ahora mismo son profesionales y se han ido a la liga profesional y se han ido a la elite pro que a lo mejor a nivel amateur podrían haber sido dos veces, tres veces campeones del mundo, haber repetido campeones de Europa y no se dan cuenta que a lo mejor sin darse cuenta cogen el carnet pro, su vida a nivel deportivo muere ahí. Es verdad que le pueden sacar otro partido, que tienen sus negocios, tienen su gimnasio, son preparadores, lo que sea, pero es verdad que hoy en día, si tú te vas a otro deporte que no tenga nada que ver con nuestro deporte y tú le dices a una persona, ¿tú qué titulación tienes a nivel, tu currículum deportivo? Yo soy campeón del mundo no sé cuántas veces, o sea, el ser profesional no llena tanto en otros deportes que en nuestro deporte, si vale fútbol, tenis, poquito, pero tú vas con un currículum que soy cinco veces campeón del mundo, otras tantas campeón de Europa y la gente te hace la ola en un deporte. No, yo soy profesional, ¿y qué es eso? ¿y qué ha ganado? Entonces, hay veces que a mí, bajo mi punto de vista, cuando esos atletas se van y cogen su carnet, dices, me cago en la leche, qué pena, con el tesoro que tendríamos en ese momento como equipo español, me voy a eso. Yo no sé vosotros si... También te digo, o sea, que muchas veces lo he comentado con alguna gente, que yo creo que es más importante sacar una tarjetita de presentación en la que ponga seis veces campeón del mundo, dos veces campeón de Europa, a cualquier sitio donde vaya, que no, campeón profesional, gané X en tal sitio. Y te dice, bueno, este mes te queda. No has creado un evento donde hay un carnet profesional y hay mi hija profesional y luego queda un sexto, un séptimo, octavo o no he clasificado. No, vale, eres profesional, pero no te está sirviendo para nada. O sea, esa tarjeta, es decir, como amateur, sí que como amateur va a tener más representación. Si ganas un montón de veces el campeonato de Europa o haces un buen currículum, eso te va a servir. Pero es, volvemos a la misma, todo esto es una opción personal. Es una opción personal. José, yo creo que estamos en una fase de aprendizaje. Yo creo que estamos en una fase de aprendizaje. Durante muchos años, ser profesional era tener la única opción en Estados Unidos. Era, eres profesional o te vas a Estados Unidos, no hay nada que hacer. Y yo creo que a día de hoy estamos en una fase de aprendizaje porque existe la posibilidad de ser profesional en Europa. Lo que pasa es que estamos demasiado entrenados. Estamos muy nuevos. Y yo creo que ahora mismo, escucho y lo escucho como atleta y me da la sensación de que estamos diciendo en un atleta que si se hace profesional se estrella y ya no existe más nada. Es como su muerte. Es como el carnet de jubilarse. Y yo no lo veo así. Yo creo que a día de hoy existe la posibilidad, creemos que ir andándola y explorándola, de ser un profesional en Europa. Yo lo que pienso... Aquí hay profesionales, ahora mismo hay profesionales europeos que son unos profesionales que se pueden ganar relativamente muy bien la vida. Los mejores. Los mejores. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ser realistas. Los cuatro o cinco primeros son, como en todos los deportes, los que van a ganar dinero y luego están todos esos atletas que van ahí, que suben al escenario y que no lo ganarán. Pero eso pasa en absolutamente todos los deportes. Eso está claro. Yo iba a ir a otra cosa. Es una lástima que no esté Alfonso aquí, pero Alfonso fue profesional en su momento y Alfonso dejó el profesional y se volvió a matar. Santi, tú estabas en la hotel. Sí, pero lo había dicho Arturo o Caco, no sé quién de los dos. Mi hermano cogió la opción de profesional cuando ya estaba al final de su carrera como amateur. Entonces él cogió el carnet, pero él disfrutó de amateur, competir en campeonatos en mundiales, competir en campeonatos europeos. Luego también tengo la suerte de conocer a Alfonso del Río, que siempre lo hemos hablado, y él nunca pasó por ningún campeonato ni europeo ni mundial de IFBB. Saltó de ser de campeón amateur en España a profesional, que fue un salto para mí que él siempre lo reconoce que se perdió y ha venido a campeonatos europeos o mundiales, como decía José, como Paco Bautista o alguno. A él le dieron en aquel año, le daban la opción de que con el campeonato de España daban el carnet profesional y lo cogió y él pegó el salto. Y eso ha pasado. Lo habéis visto hablando todos. Era una época que lo que dice Arturo, el único que supo yo creo que interpretar bien lo que era ser profesional fue Silvio. Silvio triunfó allí también porque en parte cogió la maleta, se fue para allá y estuvo en la cuna del culturismo. Como Alfonso y Paco Bautista, que yo creo que podrían haber conseguido algo si se hubieran ido para allá y se hubieran introducido en aquel mundo, o mundillo como queráis llamarlo, que en Estados Unidos era lo que había, quizá hubieran hecho un nombre y podrían haber llegado. Pero iban temporadas, iban para competir y así. El único que ha sabido para mí interpretarlo es Silvio, que bueno, ahí sigue. No se gana la vida ahora como culturista de competición, porque eso, pero bueno, ahí está como entrenador personal en el Gold Gym y bueno, y ganándose la vida como el hombre puede. Bueno, Santi, yo te voy a decir un caso que igual estamos obviando, de una persona que, como tú dices, no ha ganado europeos, no ha ganado mundiales. Silvio tampoco ganó europeo ni mundial, ni compitió en ello siquiera, ni europeo ni mundiales, y sin embargo ha hecho varios Olimpias, que se llama Raúl Carrasco. Que bajo mi punto de vista es el culturista profesional más inteligente que ha habido en este país nunca. Porque, ¿qué ha ganado? Fue campeón de España, ya. Esos años... Raúl Carrasco pilló la época de todas formas... Le regalaron en el campeonato de España, ya. Raúl Carrasco pilló la época buena de... Si el día que ganaba el campeonato de España se le daba el regalar, es porque suena como un poco mal. Perdón, perdón, quiero decir que no es como Caco que ha tenido que ganar un campeonato de Europa. No, no, claro, claro. Es un campeonato de España donde se estuvieron dando... Yo recuerdo el campeonato de España... Para mí esto siempre ha sido un despropósito. Pero vamos, lo digo con humildad. Me acuerdo en 2004, campeonato de España en Alcobendas, que se dieron dos carnes profesionales. Se le dio uno al canario a... A Barrios. A Barrios. Y atención, me acuerdo perfectamente que se le ofreció a Jimmy Atienza. Yo era su preparador en ese momento. Jimmy Atienza me acuerdo que nos preguntó, oye, ¿os parece que coja el carnet profesional? Y yo le dije, ¿cómo vas a coger el carnet profesional? Si acabas de ganar un campeonato de España en semipesados. De hecho, Jimmy, dos semanas después fue a Moscú, campeonato del mundo, y quedó el 15. Sí, correcto. Barrios quedó el 14. Bueno, de hecho... Y les estábamos dando el carnet profesional. Es una locura. De hecho, tampoco nos tenemos que ir muy lejos en el campeonato de España de este año en Málaga. Que lo diga Santi, porque yo, y tú también lo sabes, Mincho, con los nombres de los atletas, me acuerdo de los de mi época y ya no me entra en la CPU que tengo en la cabeza más. Hemos tenido a un atleta de Madrid que ha ganado, ganó el absoluto. Es que no me acuerdo exactamente, fueron dos categorías las que ganó, porque pudo hacer el crossover. Ese chico, además, Santi lo sabe, porque estábamos Santi y Javier Parra, nuestro presidente de Madrid, con él, y era a uno de los que se le regalaba el carnet. Bueno, perdón, de los que por haber ganado el absoluto, tenían derecho a coger el carnet. Y nosotros le dijimos, es que tiene una proyección a nivel internacional ese chaval bestial, bestial. Y no me importa si Santi se acuerda, o tú, Mincho, que también estuviste, si te acuerdas del nombre del chaval. No, claro que sí, el Classic Fisic, un chaval negro, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, pero... Además, es que creo, el año pasado también lo ganó, o sea, porque ya ha hecho doblete en la Copa, o sea... Pero lo que dices tú, Rosa, ese chico, si coge el carnet pro, ya no va a hacer un campeonato en Europa, un campeonato mundial. No, no, es que lo dijo. De todas maneras, te digo una cosa, ese chico, con la línea que tiene, y según la categoría que iría, pues iría, me imagino que un Classic Fisic o una... Ese chico tiene una proyección brutal, ¿eh? Brutal, sí, sí. Si son profesionales, ese chico tendrá una proyección brutal, ¿eh? Yo con todos mis respetos, lo que decía José, no se le regala, se lo ha ganado en el Campeonato de España, pero yo creo que el falso tendría que ser que compitiera a nivel internacional. No dar carnet en un Campeonato de España, sino que hacerles que pasen por campeonatos internacionales y a poder ser campeonatos, yo creo que oficiales. Campeonato de Europa, un campeonato normal mediterráneo, un campeonato mundial, ¿me entiendes? Porque es que se pierden, yo es que ya te digo, yo lo he vivido con mi hermano y he vivido a varios campeonatos y ahora mismo yo creo que la IFBB, lo que tiene muy bien, muy bien, muy bien, son los campeonatos mundiales y europeos a nivel de la materia. Y creo que es algo que los competidores no se deberían de perder antes de pasar a pro. Yo creo que mucha gente, si viera un campeonato del mundo IFBB, un campeonato de Europa IFBB, si lo ve, si lo vive, ve el nivel que hay, se lo pensaría dos veces antes de recoger el carnet profesional. Porque realmente un campeonato del mundo IFBB y en algunos casos, como es el campeonato ese del mundo que fue Jimmy Atienza, que fue el mundial en Rusia, en Moscú, eso es brutal, el nivel que hay ahí es brutal. Y realmente yo creo que sería importante que alguien, como yo lo entiendo, un profesional es alguien que está por encima, su nivel está por encima de amateur, su nivel deportivo está por encima de amateur. Y no puede ser alguien que sea, por ejemplo, en ese caso, que Jimmy Atienza hubiera elegido un carnet profesional y que sería el 15 de su categoría en pesos pesados, ¿no? Claro, imagínate. No tendría sentido. Entonces, mucha gente, aunque tenga la opción de coger el carnet profesional, a lo mejor el requisito administrativo lo tienes, pero en el nivel competitivo realmente alguien tiene que poner los pies en la tierra y a lo mejor orientarle bien, a lo mejor porque realmente... No le puedes hacer a alguien que ha ganado un carnet profesional. Le puedes decir, pon los pies en la tierra. Es una decisión propia, como he dicho antes. No podemos decirle ni cortar las alas a nadie que tiene algo que se le ha otorgado, pues se le ha ganado. Sí, sí, sí. De hecho, la federación, antes de dar el carnet, le preguntamos si se lo ha pensado o si lo quiere. O sea, no lo está diciendo, toma, ya lo quiere, no. Lo que pasa es que, claro, si él te dice por decisión propia, sí, quiero, ¿qué vas a hacer? Pero si en cuanto a ocasión es un partido de tercera no le dan a uno de primera. Tiene que ser consciente de dónde está y qué es lo va a hacer. Me imagino que alguien que coge el carnet profesional es porque se siente profesional. A partir de ahí, nuestra opinión sobra porque es la suya. Pero luego la realidad, al final, si luego la realidad pondrá a cada uno en su sitio. Si llega allí y luego se encuentra que no está a la altura, pues bueno, es un paso que le ha dado por decisión propia. Sí, pero yo creo que estábamos hablando... Perdón. En toda esta serie de charlas que tenemos estamos viendo que nuestro deporte está pasando por una serie de etapas. Hemos dicho en cuanto a los criterios de físico, en cuanto a la cantidad de gente que competía, cómo son los entrenadores, etcétera, etcétera. Y en esto es otra etapa más. No le demos dos vueltas. Lo estamos juzgando con los parámetros de los 80 y los 90 y eso no volverá a pasar nunca. Caco, tú eres profesional de ahora, de esta época. Cuéntanos. Yo representaba al ser profesional que, por supuesto, era alguien intocable, que eran personas que se daban una docena en un año o daban el paso al ser profesional. Eso no volverá a pasar porque las circunstancias son diferentes, porque nuestro deporte ha cambiado, porque hay docenas de modalidades y ya no es como antes, que únicamente había el culturismo profesional y esto ya no tiene vuelta de hoja. Y yo veo bastante normal en el mundo que hoy, pues que al cabo del tiempo veamos que hay gente que opta a tener la, califica para tener la tarjeta profesional. Y yo diría que si soy sincero, la mitad de los que lo logran no la pillan, no la cogen, no la usan, es decir, no se vuelven profesionales. Derivan, como estamos hablando aquí, hacia otros campeonatos de mayor nivel, de nivel amateur, hasta que ya se sienten lo suficientemente maduros como para poder dar el salto. Otros no. O no compiten o no vuelven a competir. Como decía Caco, que ahí se han terminado su carrera. Hay una serie de personas que tienen el carnet pro como una meta. Es decir, no como un trampolín, sino como una meta. Es decir, llegues a ser profesional, lo dejo. Entonces, estamos hablando de otra cuestión. Pero yo, sinceramente, gracias a Dios, una de las cosas muy buenas que tiene la profesión IFEB Pro aquí en Elite, tenemos la inmensa suerte de que la edad de día de los competidores, de los profesionales IFEB Pro, Elite, son inmensamente mucho menor de lo que teníamos hace 15, 20 años. Que tiene su parte buena y tiene su parte mala. Evidentemente, esto conlleva una serie de cosas. Pero los tiempos, tenemos que jugarlo como lo estamos hablando. Es decir, con el resto de los parámetros que han derivado a cabo de los años. Ahora los profesionales se plantean de otra manera. Entonces, tenemos que intentar comprender que esos tiempos de la exclusividad absoluta de ese Olimpo no volverán nunca más. Marcos, estás grabando, ¿verdad? Sí. Acuérdate de poner este vídeo en un sitio destacado. Esto es Vitorio. Porque dentro de 5 años, o de 10 años incluso, va a ser el momento real de saber qué es lo que está pasando hoy. Es lo que he dicho antes. Estamos aprendiendo. Dentro de 5, de 10 años, toda esa gente que a día de hoy se verá son muchos los que están ganando ese carne pro. Y algunos lo cogen realmente sin tener el gran nivel que debería requerir esa liga profesional. Algunos volverán a matar. Otros se quedarán. Otros progresarán. Construiremos una liga profesional mucho más potente en Europa. Y realmente será cuando sabremos realmente el futuro de esto. Yo creo que es lo que he dicho antes. En Estados Unidos hay muchos profesionales que ni siquiera sabemos que son profesionales. Muchísimos. Lo que pasa es que eso lo estamos viviendo ahora. Y dentro de 5 o de 10 años, cuando esto se normalice, y esa gente, el que realmente no tenía el nivel, pero lo ganó algún día, no se lo regalaron, ganó ese carnet y lo cogió, pero lo cogió sin tener el nivel. Y a lo mejor terminó de competir, como dice Mincho, y se acabó. Pero habrá otros que sigan entrenando, que se lo tomen mucho más a pecho, que regresen mucho más, y tendremos una liga mucho más estable. Y es cuando realmente veremos el porqué de todo esto. Es que se nos ha abierto a los europeos una posibilidad bastante interesante. Y ahora mismo simplemente estamos queriendo comparar. Pues eso es lo que ha dicho José María. Cuando teníamos dos pros, a lo mejor en un año, si es que llegábamos a tenerlos, ahora que tenemos muchísimas más modalidades, muchísima más opción de conseguir, y muchísima más opción de competir a nivel europeo. Y creo que debemos de darle un tiempo a que se consolide. Y estoy totalmente seguro de que cambiaremos la opinión que tenemos ahora mismo dentro de cinco o con mucho, mucho diez. Ya lo veremos. Yo simplemente era añadir que, a ver, en mi caso particular, llegó en el momento creo que inoportuno, oportuno a la vez, pero bueno, fue en el momento de la transición cuando yo me convertí en profesional o cuando estaba debutando. Entonces, el motivo que a mí me movía a coger el carnet profesional no tiene que ver con el escenario actual, era con el anterior, era que ya me pillaba con cuarenta y algo de años, que económicamente me podía permitir irme a Estados Unidos a competir, que era lo que antes decíamos a los profesionales que tenían que hacer. Entonces, se había creado, estaba empezando a crecer, y muy fuerte la modalidad del Clásic Fisic, y yo entraba dentro de esos baremos. Y con ese objetivo fue con el que yo conocí la tarjeta profesional. Luego ya, evidentemente, han venido todos los cambios detrás, pero que en ningún momento, claro, hablando, porque yo además estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes, yo tampoco tengo, yo no tengo claro que puedo ser ningún referente dentro del culturismo en sí profesional, porque están todos los pesos pesados que me sacan 40, 50 kilos, y encima a mí me llegó el carnet en el final de mi carrera. Es decir, no en la cúspide, no en el mejor físico, que a lo mejor era en el año 2005, 2006, sino cuando ya era máster, cuando ya mi cuerpo está castigado, etc. Entonces, bueno, pero que lo que he hecho ha sido adaptarme un poco e intentar vivir ese sueño en esta nueva etapa. Pero sí, que el motivo por el que lo cogí en su momento fue por eso, por acabar. No por acabar, sino porque era la última oportunidad, porque ese tren no iba a pasar más veces. ¿Puedo hacer realidad un sueño? Sí, básicamente sí. Es un broche de oro, ¿no? Sí, exacto. Hubiera sido, a ver, el sueño mío era el broche de oro, haber hecho alguna competición profesional en clase física en un viaje largo de Estados Unidos. La idea de vivir de esto, sino simplemente de haber vivido esa experiencia, que evidentemente no pudo ser, y la seguí manteniendo en la Elite Pro, compitiendo, porque bueno, también es verdad que he competido en muchos sitios del mundo y no me quejo de nada de ello. O sea, de todas formas voy a decir una cosa. Tengo una oportunidad de competir en un Arnold Classic en Sudáfrica profesional que muy poquita gente tiene la oportunidad de hacer. Sí, 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 exacto. También te voy a decir una cosa, vamos a ver, estamos hablando, pero sí que se está haciendo, de los que cogen la cartel de profesional en la actualidad, no todos lo están dejando. Sí que estamos viendo que hay mucha más afluencia de competidores en estos años, de estos profesionales nuevos que hay, a las competiciones profesionales, porque lo vemos en Memphis Inc., lo vemos que van bastantes profesionales españoles a competir, españoles y de otras partes de Europa. Y los eventos profesionales de Elite Pro tienen bastante participación. O sea, lo cogen, lo usan. Que a lo mejor podían haber esperado un poco más y haber aprovechado más su carrera como mater. Sí, pero tampoco están dejando de competir o de depritarlo, porque yo veo la línea de Belphysic, de Bikini, veo que los que han conseguido el carnet, casi todos los que tienen carnet de España, los veo compitiendo. Yo creo que compiten, que al menos lo intentan. Lo que también veo es que gente muy joven se retira. Entonces, claro, veo a Mincho, me veo a mí, veo a gente que supera los 40, que yo, por ejemplo, supongo que volver a competir cuando ya esté en los 50. Es decir, eso ya no lo estoy viendo. De pro o de amateur, ¿qué vas a hacer? A los 50. De amateur, supongo. Es otra opción, claro. Pero que el joven, el que con 20 años ha conseguido el carnet pro, con 21 se ha retirado. Pero el que con 20 años se ha conseguido el carnet pro y a los 21 se ha retirado, es porque nunca iba a llegar a los 40. Claro. Y bueno, probablemente sí. Probablemente lo más seguro, porque si no, habría continuo. O habría vuelto a amateur. No es el primer culturista que abultemos. Hablamos hace un momento de Abdullah. Hemos hablado de Mabruk. Podemos hablar también de Ramón González, que ganó el Grest y se volvió para atrás. O sea, son muchos los culturistas que inteligentemente en el momento determinado han vuelto a amateur. Entonces, el que gana con 20 años el carnet pro y a los 21 o 22 ya no vuelve a saberse nada más de él, es porque su carrera deportiva en el culturismo estaba marcada en dos años. Nada más. Yo es que también creo que en esta conversación que estamos teniendo nosotros de los atletas profesionales habría que a lo mejor dividir los conceptos, porque yo estoy de acuerdo con Arturo en el concepto de que el atleta profesional es aquel atleta que da igual el deporte, ya sea por sus marcas, por sus tiempos, dependiendo del deporte que haga, está muy por encima del resto de atletas a nivel amateur, que por ejemplo para mí era un caso muy evidente, era Paco Bautista. O sea, es que estaba muy por encima del resto en aquella época a nivel amateur. Y luego estamos en que en nuestro deporte, como vosotros habéis hablado, nos estamos amoldando y nos estamos ajustando a los tiempos y a todo lo que esto está llevando. Entonces, es verdad que todos aquellos atletas que por sus méritos o porque en un momento dado han ganado una competición, en esa competición se les daba la posibilidad de coger un carné Elite Pro en este caso, pues tengamos aparte esa liga de esos atletas que por sus méritos pueden hacerla. O sea, yo creo que es que estamos en cosas totalmente un poco no distintas, porque a lo mejor muchos de esos atletas Pro sí son de 1.001, que destaca por encima de los demás, que serán, como tú decías, José, los que están en primeros de ranking, pero es cierto que ahora mismo, pues dadas las circunstancias que estamos viviendo, de más categorías, de los tiempos que cambian, etcétera, etcétera, pues yo creo que tenemos ese atleta que por sus condiciones físicas, en el deporte que sea, siempre va a tener que subir a profesional porque es que está muy por encima del resto y esos están tocados con la varita, punto, que hay cuatro, en cada deporte hay uno, de un millón, y luego nuestro deporte, pues ha ido amoldándose a una liga, yo creo, por decirlo así, más asequible a nivel profesional, a nivel de élite profesional, yo creo más asequible para esos atletas que son fantásticos, que son la creen de la creen, pero que no son uno de un millón. No sé si me entendéis a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora puedo poner un ejemplo de un amigo mío, un conocido, al que consiguió la tarjeta profesional profesional y realmente no ha ganado nada ni ha tenido relativamente éxito a Mateo. Lo que le ha ocurrido es exactamente lo mismo que a mí, le ha llegado con 40 y algo de años y entonces el razonamiento que él dice cuando alguien lo critica, cuando alguien... Porque una de las cosas que ocurre al pasarte a profesional es que te pones a que te pongan a parir a diario. A mí, por ejemplo, aquí en Canarias me llaman el Tacón Pro, aparte de un poco más, ¿no? Pero... Y este chico lo que dice es que, bueno, él sabía que siguiendo en amateur seguiría compitiendo en las Diamonds, seguiría quedando tercero, segundo, a lo mejor algún día sonaba la flauta, pero iba a estar ahí. Dice, bueno, pues para competir en esa actitud voy a competir con el status de pro. O sea, decir, es consciente de que en amateur tampoco iba a ser el éxito brutal por la edad que tiene o por la proyección que tiene y dice, bueno, pues tengo la posibilidad de competir igual, pero con el estatus de profesional. Y es lo que digo, es el privilegio de poder estar ahí. Gracias. Se lo ha ganado. Exacto. De todas formas, como decía José, el culturismo, gracias a Dios, por lo menos, a casi todos los que estamos aquí, es un culturismo longevo. O sea, no es una cosa de un día para otro. Entonces, da tiempo para todo, para ser amateur, competir, como ha hecho Caco, a nivel internacional, nacional y ahora profesional. Y luego, si quiere volver, pues con 50 años puede perfectamente volver amateur y competir otra vez. Es lo bueno que tiene. Si este deporte lo haces con cabeza y con un sentido común, pues puede llegar a muchísimas fases, ¿me entiendes? Y profesional, amateur, con 40, con 50 y si Dios quiere, hasta con 60. No hay problema. Y luego lo que decía Diego, de que en 5 o 10 años, seguramente las ligas profesionales sean fuertes, yo el único problema que veo en los campeonatos es que la falta de sponsors. Si los sponsors no meten dinero, los campeonatos a nivel profesional, como no haya dinero, mal asunto. Yo creo que por eso en Estados Unidos, hace años, se ganó la partida a Europa. Invirtieron más dinero, sponsors fuertes, marcas fuertes, dando dinero en campeonatos muy fuertes y ahí estaba toda la crema de todo. El tema del dinero yo creo que es muy importante en el mundo profesional. Cuando ahora yo voy con Oscar, cuando estuvimos en Roma en el campeonato, en la Dayamon en Roma, y ves que los premios de un profesional que gana 200 euros, por competir en profesional máster, que Alberto Machado creo que le dieron 300 euros, entonces el tema ahí desvirtúa mucho el concepto de profesional. Cuando competíamos nosotros en los años, en el 2005, en estos años, y ganabas 9.000 euros en una FIFOR, 4.000 euros en un Open de Parla, 4.000 euros en el Open de San Sebastián, cada fin de semana en el Open en Huelva, cuando yo fuera a competir en el Open a Huelva y ganabas 2.000 euros, realmente ahí eras un amateur que realmente estabas viviendo como, puedes vivir como un profesional, porque estabas ganando un dinero realmente por la actividad que te gustaba. Pero hoy en día, si compites en profesional y tienes que vivir como un amateur, trabajando para pagarte la actividad, es donde no encaja. Yo entiendo que un profesional, su labor no tiene que ser el ingreso económico, por eso es profesional, es un labor profesional. Pero mira, yo sinceramente, ahí no estoy de acuerdo contigo, Arturo. Voy a explicar por qué. A ver, nosotros partimos de un concepto que ya no se da en el año 2020, es que partimos del concepto de que en nuestro deporte, el profesional era alguien que verdaderamente, como hemos explicado antes, en los 80 y los 90, tenía la capacidad de poder ganar dinero, ya sea directamente, porque conseguía premios en metálico, ya sea porque su trabajo indirectamente podía conseguirse ser un profesional, que era dedicarse a entrenar, a comer y a dormir, y punto. Eso hoy en día, si tú te vas a otro deporte, tampoco existe, Arturo. Es decir, si tú te vas a otro deporte profesional por antonomasia, pues tú verás que los 10, 15 primeros, pues son unos súper profesionales, pero si te vas a ver, la lista que tiene la ATP, la lista de ATP llega a 1.340. ¿Tú crees que el 1.300 no pone dinero de su bolsillo para costearse los viajes que tiene que hacer para poder puntuar aquí y poder allá y escalar poco a poco? Pues claro que lo hace. Pues eso es lo que ha pasado en nuestro deporte. Es una buena comparación. Claro, pero es una contradicción, porque si realmente pasas a un estatus superior en el que lo que sales es perjudicado y te cuesta dinero, yo en ese momento, sería donde alguien tenía que pensar estar mejor en la fase anterior, en la materia. Yo creo que el tema es que ya hemos cambiado de época. que ahora en la época ellos piensan que se pueden permitir el lujo de, aun no siendo realmente profesionales, tener ese estatus. Yo no hablo solo del culturismo, hablo de todos los deportes, el golf, el badminton, aquí en Huelva se usa mucho el badminton y como ustedes saben, conocen a Carolina Marín, pero aquí hay una docena que hacen los tours por todo el mundo y esa gente no coge el dinero que está cogiendo Carolina. Lo único que hacen es invertir, invertir, porque llega un momento en el que ellos pueden considerar que se puede dar el paso. Pero existe el dinero de Carolina, es que en el asunto del culturismo seguramente ese más allá no está tan claro. Hay gente que consigue dinero como Carolina, no el mismo... En nuestro deporte y uniendo con el tema que tratamos el otro día, en nuestro deporte quizás te sea rentable ser IFBB Pro aunque hayas ganado campeonatos menores y no seas, como decía Rosa, de esos tocados por la varita mágica. Es decir, eres un Pro normalito que nunca va a ganar en Pro, pero sí te da la opción a tener una fama especial, digamos, ¿no? Es decir que es una... Al fin y al cabo, yo creo que el culturismo de hoy, como tú bien dices, José María, es diferente al de antes, no se puede comparar. Como dice Diego, esto vamos a ver adelante cómo se... Aún no ha terminado esta historia, pero desde luego yo creo que el culturismo de hoy y incluyendo el asunto de hacerse profesional casa mucho con la sociedad en la que vivimos hoy, que es una sociedad de... Claro, estamos dentro de una sociedad en la cual yo quiero adquirir cierta notoriedad para poder defenderme profesionalmente aunque sea trabajando, ¿vale? No me lo van a regalar. A Nadal tampoco se le regalan el dinero. Tiene que seguir jugando y tiene que seguir estando adelante. Entonces, si ahora mismo un IFBB Pro de estos que no son unos top le saca rendimiento con sus entrenamientos personales, con sus esponsorizaciones, bueno, pues... Es verdad que estamos tocando los esponsores. Es verdad que, fijaros que no es comparable, en la época de los años 90 y la primera de los cinco años, quizá, los 90, que fue el momento de los Open en España, que cuando hacías un calendario sumabas el total de premios en metálico y te daba una friolera de ver el volumen del año, me daba una friolera. Habían campeonatos con muchísimos premios en metálico, la FIFO era uno de los fuertes, pero había muchos más. Entonces, sí, había una capacidad de sponsors que te apoyaban, que te echaban mucho dinero. Hoy, todo eso ha cambiado. Hoy, el mundo del mercado de la proteína es distinto, el mundo del mercado de los sponsors es distinto, las competencias de ellos son diferentes. Entonces, claro, no hemos encontrado el equivalente en subvenciones, en apoyos y tal, que teníamos entonces. O sea, hemos perdido los sponsors que entonces teníamos y no hemos encontrado otros. En un campeonato, un Open, hoy en día, los Open con dinero hay muy pocos en los calendarios. Son un riesgo muy grande, muy grande, económico para los organizadores. Entonces, claro, todo eso es otra época. Antes en un calendario teníamos 30 campeonatos, 40 campeonatos. Hoy en día un calendario tiene 100 campeonatos. Ahora el dinero... Un sponsor no puede estar en los 100 campeonatos. El dinero, Carlos, está en los likes. Sí, claro. Bueno, porque ha cambiado el mundo. Es lo que estamos diciendo. Ha cambiado, entonces, es incomparable. Porque antes sí que tú, como decía Arturo, en los años 90, te movías en la categoría amateur aquí en los Open y hacías una campaña maja. Eso ya es impensable en los campeonatos Open, en los campeonatos amateur. Ha cambiado. Lo que estábamos hablando antes, Carlos, la FITFOR la dejó de hacer Cándido Moro porque los sponsors o no le pagaban o dejaron de apoyarle. Entonces, ya él no pudo asumir esos gastos. Nosotros, el Francisco del Hierro, en los años 90 y en los 2000, con tres esports que teníamos, Gervaspor, uno de proteína y tal, cubríamos el campeonato y teníamos incluso para dar dinero. Ahora, en el póster tenemos 80 sponsors que nos dan pues X dinero, muy poquito y no tenemos ni para hacer un Open abierto y poder hacer lo que dice Arturo, entregar dinero como hacíamos hace tiempo. Pero es que es lo que digo, es que como no haya sponsor y sponsor, en este tiempo se están perdiendo... al menos en el mundo en que nos movemos nosotros es complicado. Es que yo ponía un ejemplo en mi vídeo que era que en caso de que yo fuera una marca a ofrecerme como sponsorizado y me miraran y me preguntarían lo primero que cuántos seguidores tengo, sería lo que le interesaría y yo le diría pues tengo 10.000 soy profesional, soy campeón de Europa, tres veces campeón de España pero tengo 10.000 seguidores y dice que tengo ahí un chiquillo que tiene 200.000 seguidores porque sale desnudo a la calle corriendo y tirándose al suelo y dando volteretas y eso es lo que la gente quiere ver. Entonces bueno, pues creo que ahora mismo el pro que va a triunfar mediáticamente será el que lo sepa hacer bien en las redes. Que tenga ese carisma y ya está. Yo me acuerdo a un pro en los años 90, un profesional, yo me acuerdo de haber querido traer profesionales a hacer exhibiciones aquí a España y José, tú te acordarás que íbamos locos para conseguir y había quien tenía todo el año, todas las semanas del año cogida esa acción de exhibiciones y con dos años, y con dos años. Yo me acuerdo que buscábamos y decía no y tenías que hablar con la mujer que era la representante. ¿Tú que no podía hacer exhibiciones? Dos años había que pedir. ¿Y el otro? J. Calder J. Calder también. O sea, hablamos con muchos y tenías que hablar con ellos pero buscando fecha a dos años vista. O sea, entonces esa gente tenía... A raíz del vídeo a raíz del vídeo de Caco yo he vivido los últimos años de Alfonso del Río pero vamos, los últimos años que por desgracia tuvo que dejar la competición y las esponsorizaciones eran... Nunca le faltó esponsorización pero era... Teníamos un gimnasio en común y nos esponsorizaban porque la marca la vendíamos en el gimnasio. Y te pagaban con productos. Esa es la esponsorización de un pro, lo que dice Caco. Luego págate viajes, págate tintes, págate todo. O sea, yo no lo quiero poner negro porque a lo mejor... Pero la época que yo he vivido desde luego de dinero cero y gastos muchísimos. El único que ha tenido pro que ha tenido porque lo llegué a conocer en su momento y tenía muy buenos patrocinadores fue Francisco Bautista. Francisco Bautista tuvo, empezando por cuando ganó cambio del mundo que estuvo a All Star, a la semana de proteína, All Star le pagaba bien. All Star además... Luego, cuando estuvimos en Estados Unidos, allí le salieron varios, estuvo con un susto, estuvo con varios y Paco Bautista tenía buenos esponsores. Lo que pasa es que, bueno, al final todo pasa por lo mismo. Quiere que estés donde están las casas comerciales. Una cosa que no quiero que él se nos olvide, que es una paradoja, pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Estamos hablando de que, en general, los profesionales se suponen que tienen que tener el mejor nivel y evidentemente no dudo que el mejor nivel del deporte esté allí, pero históricamente, por ejemplo, incluso mismos profesionales con los que yo he hablado y muchos de los que estamos aquí quizás tenemos de acuerdo que uno de los campeonatos más difíciles de ganar no es profesional. Es el Campeonato del Mundo IFEB. Hombre, claro. Hombre, totalmente. Totalmente, José María. Eso lo sabes tú que has visto tanto. ¿Para qué te digo una cosa? Tú has estado conmigo este año. El año, cuando llegue a Europa, lo que tú y yo hemos vivido este año en el continente americano, la gente se va a olvidar mucho de la profesionalidad esa. Recibir una medalla olímpica en unos Juegos Panamericanos, la misma medalla, que consigue natación, que consigue el terfín, que consigue el latismo, la misma medalla, escuchar todo, lo mismo trato, eso, el día que sea, mucha gente va a querer estar ahí. Esa sensación no es equiparable a ninguna licencia pro, o a nada. Eso es la sensación, pero yo me refiero a lo difícil, a lo complicado por el gran nivel que hay en un campeonato del mundo. Y te he dicho lo mismo, que imposible. Nosotros podemos entender que hay campeonatos profesionales que serían este es el más grande, el históricamente... Mira, una serie de campeonatos del mundo, ¿sabes qué? ¿Podrían venir campeones de profesionales que se magnificarían a la final? Te hablo de toda la segunda. José María, te fui a ir a este año. en los Emiratos. Las categorías impresionantes, pero impresionantes. Uno de nuestros atletas me vino y me dijo, joder, no me lo explico cómo esta persona con mi mismo peso tiene tanto músculo. Genética, amigo. Genética. Eso pasaba con Arturo, que pesaba 80 kilos y parecía que pesaba 95. Y con Kino, también pasaba con Kino. No sé si se acorda de Kino. Kino parecía que estaba hueco. Es que se queda como un poquito, ah, no, el campeonato del mundo yo prefiero irme a profesional. No, no. Ojo, campeonato del mundo y el campeonato europeo. O sea, es que, bueno. Sí, sí, sí. Es diferente. Bueno, señores, yo creo que es suficiente. Llevamos más de una hora larga y en cualquier momento nos asaltan los aplausos de la... Ya han saltado. Y nada, vamos a cortar. Gracias a todos por estar aquí. Hemos hablado de un tema que probablemente nos dé para hablar mucho más y ahora decidiremos que hablaremos más adelante. Bueno, adiós a todos. Gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.